Annie, Ben, and Mango, Annie, Ben, and Mango, Annie, Ben, and Mango, you never know where they're gonna go. Ella vive en una casa de caramelos en medio del bosque. Lleva un sombrero puntiagudo, tiene una escoba mágica y una varita también. ¿Quién es ella? ¡Una bruja! ¡La bruja Camila! Él es de las pirámides de Egipto. Está completamente envuelto por una venda. Y está enterrado con su tesoro. ¿Quién es él? ¡Una momia! ¡D.K. la momia! Él siempre lleva un mapa del tesoro. Él lleva un gorro negro, un parche en el ojo y un loro. ¿Quién es él? ¡Un pirata! ¡El pirata John! Tiene una antena en su cabeza. Tiene una antena en su cabeza. Viene de un planeta muy, muy, muy lejano. Él puede teletransportarse de un lugar a otro en un segundo. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¡Un alien! ¡Richard, el alien! ¡Veamos qué aventura tienen hoy! ¡Adiven y mango! 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 Violeta Índigo Azul Verde Amarillo Naranja Rojo ¡Están viendo a Copla Kids! ¡Hoy les traemos una gran sorpresa! ¡El Chef Mango va a preparar un rico plato de pasta! Lo primero es echar la harina y formar un círculo. A continuación, echa los huevos en el medio. Añade un poco de sal y mezcla todo muy bien. Lo depositaremos en un cuenco y lo dejaremos reposar. Divide la bola en dos y comienza a amasar. Echa el relleno de los raviolis dejando un pequeño espacio entre un trozo y otro. Cúbrelos por encima con otra tira de pasta y a cocinarlos. Añade la guarnición que más te guste y a disfrutar. ¡Esto es delicioso! Algo de azúcar y harina. También añade algo de leche. Y ahora va a agregar uno de sus ingredientes secretos. ¡Bananas! Toca mezclar al estilo Mango. Creo que ya sé qué es lo que está cocinando. ¡Un pastel de banana! Mango ha ido a recoger algunas manzanas para preparar un pastel de manzana. Lo primero es hacer un zumo de manzana. Lo segundo, añadir azúcar y harina al zumo. Ahora amasa bien la masa. Para luego añadir la mezcla a ella. ¡Se ve delicioso! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Muy bien hecho Chef Mango! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! Hehehe! AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH! ¡Happy Halloween! Mango tiene que llegar hasta la banana de oro. Para ello, primero tendrá que visitar el árbol frutal, luego pasar por un muro lleno de figuras geométricas y por último atravesar la piedra del arcoíris. Mango tiene que recoger tres frutas. ¡Uno, dos y tres! ¡Bien! Siguiente parada, el muro de figuras geométricas. Encaja en el hueco la figura correcta. Mango tiene que encontrar la figura que encaje en el muro. Círculo. No parece que encaje. Cuadrado. Tampoco parece que encaje. Triángulo. ¡Bien! ¡Lo conseguiste! Siguiente parada. La parada del arcoíris. Colorea el arcoíris. Mango tiene que colorear el arcoíris en el orden correcto. Rojo. Rojo. Naranja. Amarillo. Verde. Azul. Azul. Índigo. Violeta. ¡Guau! ¡Un camino secreto que conduce a la banana de oro! ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Lo conseguiste, Mango! ¡Bien! 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 ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Rosa! ¡Naranja! ¡Rosa! 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 ¡Rosa!